Voy a iniciar hablando sobre dos modelos de seguridad que se han implementado en este país con resultados totalmente contrarios. El modelo panista, el modelo que propone Taboada, que es el modelo de Guanajuato, y que elevó a más de mil por ciento la vida, y el modelo de la Ciudad de México y de la izquierda. Miren ustedes, estas son las gráficas. Aquí tenemos a Guanajuato con 230 homilia de hoy en 1998, y llega a 2607 en 2023. Más del mil por ciento convirtieron a Guanajuato en uno de los lugares más peligrosos del país. Y aquí está lo que acontece en la Ciudad de México. Estamos hablando de esta ciudad de violencia, con 947 a 813. Y miren, hubiera sido mejor. Pero los resultados que tenemos, sexenio por sexenio, nos ponen que en el caso de Mancera, hoy candidato de Taboada, en esta ciudad, tenemos un aumento enorme de los homis trabajadores. Por eso fue tan claro y tan grande la manera en como Claudia Sheinbaum bajó los homis. Hace de 2170 a 837 en la Ciudad de México. Los datos no mienten. La estrategia de seguridad del país, del panismo, de Calderón, de García Luna, de Guanajuato, lo único que representan es que son el fracaso más grande en este país. La estrategia de seguridad del país.